Saludos mis angelistas, hoy daremos comienzo a la segunda competencia. El tema que vamos a desarrollar durante esta semana es la conservación del medio ambiente para la preservación de la especie humana. Para la conservación del ambiente debemos tener en cuenta que existen problemas ambientales. Estos son efectos nocivos de la actividad humana en el entorno biofísico que provoca un desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo negativamente. Los problemas ambientales prácticamente afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza, causando varios tipos de contaminación. Entre ellos la contaminación atmosférica, del suelo, agua, acústica, entre otros. Hoy les hablaré sobre la contaminación atmosférica y del suelo. En lo que se refiere a la contaminación atmosférica es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. La contaminación atmosférica es causada por la siguiente sustancia. Dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos nitrógenos, fluoruros, entre otros. Estos son provocados principalmente por industrias, las combustiones domésticas e industriales, vehículos automotores, pueden ser aéreos, terrestres o marítimos. Estas sustancias contaminantes producen una serie de consecuencias. En el ser humano, afecciones respiratorias, disnea, asma, bronquitis, efisema pulmonar y cáncer en algunos casos. En los animales también puede causar estas afecciones respiratorias. En las plantas produce clorosis y necrosis de las hojas. Y en el ambiente, causa el fenómeno conocido como smog, que es niebla o humo, y el calentamiento atmosférico. Otro punto es la contaminación del suelo. Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso. Los principales causantes de la contaminación del suelo son los plásticos arrojados sin control, vertidos incontrolados de materia orgánica, provenientes de depuradoras o actividades agropecuarias. Aplicación de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas. Sustancias radioactivas provenientes de ensayos nucleares o de instalaciones industriales que contaminan el suelo natural o artificial. Estos contaminantes afectan todos los seres vivos que dependen del equilibrio orgánico e inorgánico del suelo. Ya que del mismo proceden las plantas que inician la cadena alimenticia. Por tanto, afecta la agricultura y el conreo. ¿Qué quiere decir? La preparación de la tierra. Pérdida de la flora y su variedad. La contaminación y pérdida de la fauna. Y por ende, la salud humana. Bueno mis angelistas, esto fue todo por hoy. Recuerden que es muy importante leer para seguir reforzando sus conocimientos. Al igual que leer bien antes de responder las preguntas. Nos vemos en el próximo tema.